Bienvenidos a la décimo segunda charla del ciclo hitos de la reforma macroeconómica en el Perú en homenaje a Rienzo Rosín. Nos encontramos en un salón de Zoom. Los participantes pueden dejar en el chat preguntas a nuestro invitado. Si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de la exposición. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. En los últimos 30 años, el Perú registró una tasa de crecimiento económico históricamente alta, que vino acompañada de una reducción en la desigualdad, evidenciando así una relación negativa entre ambas variables. En términos más generales, la relación entre crecimiento y desigualdad ha suscitado mucho interés académico y ha sido estudiada ampliamente en la literatura económica, tanto a nivel teórico como empírico. Sin embargo, esta literatura no ha llegado aún a mayores consensos, y de hecho, aunque negativa, en el caso peruano la relación no ha sido necesariamente estable. Esta tarde nos acompaña Luis Carranza para discutir sobre las distintas etapas de esta relación, explorar las políticas públicas que la generaron y la fortalecieron, y reflexionar sobre los nuevos desafíos teóricos que deberían incorporarse en el debate futuro. Por supuesto, Luis Carranza es un economista muy conocido en nuestro medio. Ha sido ministro de Economía y Finanzas en dos ocasiones, viceministro de Hacienda y director del Banco Central de Reserva del Perú. En el ámbito multilateral, fue presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento y economista del Fondo Monetario Internacional. En el ámbito privado, fue director de varias empresas peruanas y extranjeras, economista jefe para América Latina y mercados emergentes del BBVA, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, y profesor de la Maestría de Economía de la Universidad de Navarra en España. Sus artículos científicos aparecen en revistas especializadas como Journal of Development Economics, Journal of International Money and Finance, IMF Staff Papers, entre otras. Es PhD en Economics por la University of Minnesota. Estimado Lucho, quiero agradecer mucho tu generosidad al ofrecer esta charla el día de hoy, y como alguien que admira tu trayectoria, no puedo dejar de mencionarte que es para mí un honor compartir este espacio contigo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, Diego, por invitarme a participar en esta serie de charlas. Como bien decías, en los últimos 30 años hemos tenido un gran éxito en términos de crecimiento económico y en términos sociales también, con fuerte reducción de pobreza y con reducción de desigualdad. Detrás de esto están instituciones y políticas económicas, políticas públicas en general, que generaron este círculo virtuoso de mayor crecimiento y menor desigualdad. Ahora bien, detrás de estas políticas y de esta creación de instituciones están personas. Personas que con sacrificio y esfuerzo, con sacrificio y esfuerzo, con largas jornadas laborales, sacrificando tiempo de su familia y de su bienestar, se dedicaron a sacar al país adelante. Y en este, en este constelación de estrellas, Renzo claramente tiene un lugar muy especial. Por eso quiero agradecerle y felicitar a la Universidad del Pacífico por esta iniciativa de reconocer los méritos profesionales de Renzo y compartir el agradecimiento que como peruano tengo por todos sus sacrificios, su esfuerzo y los resultados que se han obtenido a lo largo de estos 30 años. Voy a pasar a compartir la presentación. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla es comentar brevemente la teoría económica detrás de la relación entre crecimiento y desigualdad. Luego, la parte central es revisar la evidencia peruana con énfasis en el canal público y en el canal privado y compartir unas reflexiones al final de la charla sobre lo que ha sido la experiencia peruana, pero también algunas líneas de investigación futura, porque evidentemente este es un tema muy relevante en las actuales circunstancias. respecto a la teoría económica, nosotros vemos claramente que la función de producción juega un rol fundamental desde que Solow la presenta en sociedad hace 70 años y pasa a ser el instrumento fundamental para el análisis de largo plazo, incluso después con los ciclos económicos reales, el corto plazo también. Y el crecimiento económico entonces va a depender de los factores de producción y de la parte de progreso tecnológico. Y en los factores de producción está tanto la parte laboral como el capital físico, la infraestructura pública y privada que necesitamos para generar bienes servicios y servicios en nuestra economía. Ahora, ¿de qué depende esto? Fundamentalmente de la educación, aprendizaje que apunta hacia mejorar el capital humano y en el lado del progreso tecnológico y el capital físico de financiamiento, de promoción de inversión, difusión de tecnología, procesos de innovación. Pero al final del día, esto depende de las instituciones y las políticas económicas que se implementan en cada una de nuestras sociedades. En la teoría, lo que nosotros encontramos es en los 50 y los 60, la curva de Cusnes como el marco fundamental de análisis de la relación entre crecimiento y desigualdad. La curva de Cusnes es una U invertida que nos dice que conforme vamos aumentando nuestro producto, nuestro PBI, la desigualdad va creciendo y luego pasado de cierto nivel, el aumento de nuestro PBI va acompañado con una disminución de la desigualdad. La curva de Cusnes descansa sobre la vieja teoría del dualismo estructural que contempla dos sectores, uno industrial y uno agrícola retrasado con abundante mano de obra. Entonces, al inicio del proceso las ganancias aumentan mucho, los salarios están estables y luego que tenemos una acumulación de capital significativo, mayores incrementos de capital van acompañados entonces por aumentos salariales y disminuciones de tasa de ganancia y eso nos da la forma de la curva de Cusnes. En los 70s, la teoría económica empieza a cuestionar la eficiencia de las políticas que apuntaban a disminuir la desigualdad. Ocu, por ejemplo, nos dice que existen una enorme cantidad de filtraciones que al final no generan disminución de desigualdad y sí muchas distorsiones en la economía. En ese contexto, los impuestos que se creaban para implementar estas políticas de redistribución tenían un impacto negativo en la inversión y, por otro lado, no generaban esa disminución en la desigualdad. Y luego podemos identificar cuatro grandes áreas de la teoría económica que intentan establecer una relación entre crecimiento y desigualdad. Podemos, en primer lugar, hablar de la relación ahorro-inversión. Situaciones de economía en las cuales tenemos crecimiento de ahorro, eso potencia la inversión en el mediano y largo plazo y, por lo tanto, la desigualdad, dada las propensiones marginales a consumir, favorecían mayor acumulación de ahorro y, por tanto, mayor crecimiento. Luego tenemos cambio tecnológico y aquí la relación es negativa. El crecimiento económico, a través del cambio tecnológico, genera mayor desigualdad y, básicamente, apunta a la relación entre el salario del trabajo calificado versus el no calificado, ¿no?, generando incrementos importantes en la demanda por trabajo calificado de acuerdo a los cambios tecnológicos que se van presentando. La escuela italiana apunta mucho a la economía política y, acá, tenemos dos vertientes. A mayor desigualdad, el votante mediano va a elegir mayores impuestos y, estos impuestos, va a desalentar la inversión. Esa es una corriente. Y la otra apunta a que estos impuestos son utilizados tanto en infraestructura pública, capital humano, innovación y, esto, en largo plazo, va a tener un impacto positivo sobre el crecimiento. Y luego encontramos una cuarta rama que apunta a los temas de activos y mercados crediticios. Teniendo en cuenta las imperfecciones de los mercados de crédito, si tenemos una distribución de activos más homogénea, vamos a tener un mayor porcentaje de la población con acceso a financiamiento y, por lo tanto, mayor crecimiento. Entonces, mayor igualdad en la distribución de activos nos va a llevar a un mayor crecimiento en el mediano y largo plazo. Como pudimos ver, tenemos una gran variedad de enfoques sustentados por datos empíricos de acuerdo a la serie y las geografías que se utilicen. Pero al final del día, lo relevante, una vez que uno hace un tamiz de todas estas teorías, es que las políticas públicas son esenciales para determinar qué tipo de relación podemos tener entre el crecimiento y la desigualdad. Y vamos a analizar ahora la experiencia peruana al respecto. Y la experiencia peruana es muy interesante en los últimos 30 años porque hemos atravesado tres fases. Aquí en este gráfico presento la evolución del crecimiento y tenemos una primera fase de estabilización. Hay que recordar que en los ochentas la hiperinflación llevó a una destrucción de nuestra economía, pero no solo la economía, sino éramos un estado fallido, y se hace un gran esfuerzo por lograr la estabilización de la economía, incluyendo no solamente políticas macro responsables, sino fundamentalmente creación de institucionalidad en nuestro país. Como podemos ver en esta fase, una alta volatilidad en las tasas de crecimiento, porque era una economía muy vulnerable todavía, no habíamos construido fortalezas macro. La segunda fase es una fase de aceleración de crecimiento, coincide con un importante aumento de términos de intercambio que favorece a la economía peruana, en general a cualquier economía productora de commodities. Y podemos ver claramente que la volatilidad cae sensiblemente, y es interesante observar en esta segunda fase de aceleración de crecimiento la crisis de 2008-2009, con una importante caída en el producto, pero una recuperación inmediata, porque teníamos fortalezas macro a lo largo de 10 años de recuperación de nuestro crecimiento y resultado de políticas macro prudentes. En la crisis del 98-99, por ejemplo, nosotros no teníamos esa fortaleza. Y cuando viene la crisis externa, el resultado fue dramático para la economía peruana, porque nuestras tasas de interés tuvieron que subir, nuestro gasto público tuvo que contraerse, y entonces tuvimos una política fiscal fundamentalmente procíclica, acentuando la caída del producto, del empleo fundamentalmente. Para tener una idea de la magnitud de esta crisis, el empleo formal del año 97 recién se recupera en el 2004. Vemos una recuperación del PBI relativamente rápido, pero eso está asociado más bien a proyectos mineros que entran en ese momento, pero si uno ve demanda interna, las caídas serán muy importantes. En cambio, en el 2009, la crisis de 2008-2009, la economía peruana contaba con importantes fortalezas y las tasas de interés bajaron, se implementaron programas de crédito, de garantías de crédito que permitieron recuperar rápidamente el crédito de la banca comercial al sector privado, y el gasto público tuvo un importante impulso, lo cual permitió recuperarnos rápidamente sin pérdida significativa en el empleo. De hecho, el empleo creció incluso en el año 2009. Y luego entramos a la tercera fase de moderación del crecimiento. Mantuvimos las fortalezas macro, y la gran pregunta es por qué nos desaceleramos, ¿no? Puede ser porque los términos de intercambio tuvieron, dejaron de crecer y luego empezaron a disminuir, o simplemente cambiamos nuestras políticas económicas, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Respecto a pobreza, lo que observamos en la primera fase de estabilización es una tendencia a reducción, pero cuando viene la crisis, el aumento de la pobreza fue muy significativo. Y llegamos casi a los mismos niveles con los cuales empezamos la década de los noventas. En la fase de aceleración del crecimiento hay una disminución muy importante de la pobreza, del 55% que teníamos en el año 2003, llegamos a 28% en el 2011. Y de ahí en adelante, con moderación del crecimiento, la pobreza sigue cayendo, pero con menores tasas. Entonces, es importante, pues, para reducción de pobreza, tener baja volatilidad en el crecimiento y mantener, en la medida de lo posible, tasas lo más altas posibles. Y respecto a la desigualdad, utilizando el coeficiente de Gini, lo que vemos es algo muy similar, ¿no? En la estabilización bajada, pero se incrementa significativamente a finales de los noventas. Más rígida la desigualdad que la pobreza, reacciona más lento, pero igual tuvimos una reducción significativa en el coeficiente de Gini a lo largo del tiempo. Y se estabiliza en la última fase de moderación del crecimiento. En términos de promedio, un crecimiento de 7% promedio de nuestra economía nos permite bajar la pobreza en 3.6 puntos y bajar un punto porcentual la desigualdad, ¿no? Esos son como grandes promedios a lo largo de estos 30 años. Ahora, es bueno compararnos con el mejor y el peor de la clase, ¿no? Nuestra clase es América Latina y estamos utilizando a Chile y Venezuela como el alumno más adelantado y el alumno más atrasado, ¿no? Y la verdad no nos ha ido tan mal, ¿no? Para el PBI per cápita, corregido por poder de compra, utilizamos un índice, en 1990 es igual a 100, y lo que vemos es que en la fase de estabilización, Chile nos empieza a sacar ventaja. En la fase de aceleración de crecimiento, logramos reducir esto, y luego Chile se modera bastante más que Perú en la década pasada. Cuando vemos Venezuela, lo que encontramos es una estabilidad, prácticamente no crecen en los noventas, y luego de algo de volatilidad en la década del 2000, con muy buenos precios de petróleo especialmente, llegan a una caída significativa en la década pasada, ¿no? Y lo mismo vamos a observar cuando vemos pobreza, ¿no? En el caso de Perú, comparado con Chile, producto de la menor capacidad de reacción en la crisis externa del 98-99, empeoramos significativamente respecto a Chile, pero corregimos luego en la fase de aceleración de crecimiento. Venezuela se mantiene relativamente mejor que Perú, pero luego de la debacle, a partir del 2013, claramente aumentan sus indicadores de pobreza. De nuevo, acá estamos utilizando índices para comparar. Y en Gini sí es mejor verlos cada uno de manera aislada, y ahí una comparación rápida hace ver que a Perú le ha ido relativamente mejor que a Chile en términos de reducir desigualdad. A pesar de que en términos de crecimiento, Chile durante los 30 años nos sacó ventaja, en términos de desigualdad lo hicimos relativamente mejor, ¿no? Y el caso de Venezuela es realmente dramático. Vamos a ver ahora el canal público, ¿no? El canal público hay que entenderlo según las fases, ¿no? En los 90 era fundamental la estabilidad de la economía. Sin estabilidad como fundamento de crecimiento no podíamos implementar ninguna reforma importante de crecimiento de largo plazo. Entonces, lo importante ahí era cuadrar las cuentas fiscales. Y una vez que se cuadran las cuentas fiscales, ya podemos empezar a utilizar el gasto de capital y el gasto corriente para impulsar ambos. Crecimiento, mayor crecimiento y menor desigualdad. El gasto corriente tiene impacto fundamentalmente en el corto plazo y el gasto de capital en el largo plazo. El gasto corriente puede tener filtraciones si no es eficiente la provisión de bienes y servicios públicos. Hay mucha tentación política por desperdiciar gasto corriente. Vamos a ver qué nos ha ocurrido a nosotros en estos 30 años. Pero si creamos capacidades públicas, especialmente con gasto social, educación, salud, la potencia para acelerar el crecimiento y reducir la desigualdad es muy relevante. Bueno, ¿qué nos ha pasado en el canal público? Podemos ver qué ocurrió con las remuneraciones del gobierno central en términos de PBI. Lo que vemos en la fase de estabilización es una recuperación. Veníamos realmente de niveles de remunerativos excesivamente bajos, dado el efecto de la hiperinflación en los 80 y hubo un proceso de recuperación. En la década, o mejor dicho, en la fase de crecimiento, de aceleración de crecimiento, se mantuvo control sobre la remuneración pública y esto permitió tender una tendencia decreciente. Pero luego, en la otra fase de moderación del crecimiento, vemos cierto descontrol y una tendencia al alza en la remuneración pública. ¿Esto generó mejora en la calidad de los servicios en educación y salud? Fundamentalmente, lamentablemente no. Fíjense, si vemos el presupuesto por alumno, tenemos un incremento en estos, bueno, tenemos cifras desde el 97, pero tenemos un crecimiento de más de siete veces. Y en el presupuesto de salud, en términos poblacionales, también tenemos un incremento de más de siete veces. Es un aumento muy importante, pero desgraciadamente no hemos visto un cambio significativo en la calidad de los servicios. En el caso de la remuneración de los docentes, en términos reales, lo que vemos es un aumento de seis veces. Más o menos recuperamos hoy el nivel de poder de compra que tenían los salarios de los maestros en el año 85, antes de entrar en la fase de hiperinflación. Lamentablemente, este aumento importante en la remuneración no ha sido acompañado por una mejora en la calidad de la enseñanza, porque la calidad del stock de maestros que tenemos no ha mejorado significativamente. En términos de las pruebas de comprensión lectora y matemática en segundo grado de primaria que se vienen tomando desde el 2007, tuvimos mejoras a lo largo del tiempo, pero en los últimos años de nuevo hemos tenido caídas en el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio en estas dos pruebas. En temas de determinados programas de salud, por ejemplo, desnutrición crónica infantil, vemos una mejora importante a lo largo de los últimos años, pero de nuevo, ¿no? En estos últimos años ha habido ralentización en la tasa de caída de la desnutrición. En el tema de anemia, también reducción importante en la fase de aceleración de crecimiento, pero luego tenemos que se estanca. En el tema de control de crecimiento y desarrollo, vemos también aumentos significativos y luego incrementos en el porcentaje de niños que tienen acceso a este servicio, pero con menor tasa de crecimiento. Estancamiento igualmente en el tema de vacunas, deberíamos estar ya por encima de 90% en tema de las distintas vacunas para preservar la salud de los niños. En temas de políticas redistributivas y transferencias, por ejemplo, juntos, lo que vemos es un crecimiento importante hasta el año 2013 y luego cierto estancamiento y se mantiene actualmente el mismo número de beneficiarios que teníamos hace unos años. Viendo ahora el tema de infraestructura, sí vemos algunas mejoras importantes. La calidad de viviendas en red pública de agua, el acceso y en desagüe de la red pública, vemos un crecimiento importante en ambos criterios. Acceso a energía eléctrica, muy importante, estamos ya cerca del nivel potencialmente máximo que podemos tener, dada la dispersión poblacional que tenemos en nuestro país. Sí vemos fuerte retraso en hogares que acceden al servicio de internet. Pre-pandemia llegamos a un 45% y parte del fuerte impacto de la pandemia en aumento de desigualdad es esta diferenciación en acceso a internet que ha sido crucial durante la época de la pandemia. Gasto de capital del gobierno central, muy bajo en la época de estabilización, fuerte aceleración en la época de mayor crecimiento y a partir de la última década cierto estancamiento. Este es un tema fundamental si queremos mantener el fuerte impulso al crecimiento y menor desigualdad que habíamos registrado en la economía. Un claro ejemplo es el trabajo de Richard Webb del 2013, donde compara el incremento en el jornal agrícola en distritos de la Sierra Sur del país con la mejora en la infraestructura que la mide por reducción en las horas de viaje. Y hay claramente una importante correlación positiva entre estas dos variables. ¿No? Disminuyen las horas de viaje y aumenta el jornal agrícola. Por eso en temas de infraestructura tiene un fuerte impacto en mayor crecimiento y en menor desigualdad si es que es una infraestructura que está muy bien focalizada. Un tema fundamental es el de las filtraciones, ¿no? Que como les comentaba al inicio, era parte del debate en los setentas. Y lo que uno observa efectivamente es cierta incapacidad de los distintos niveles del gobierno, especialmente gobiernos subnacionales, en proveer a la ciudadanía de los bienes y servicios en la cantidad y calidad que se requiere. Y algunos instrumentos novedosos que se implementaron en el Perú han tenido mucho éxito cuando se han logrado implementar. El problema ha sido su estandarización y masificación, ¿no? Uno de ellos es obras por impuesto, por ejemplo, ¿no? He visto en varios países que están replicando este interesante instrumento que ha tenido un fuerte impulso. Y acá básicamente es que la empresa privada ejecuta la obra y luego de que ejecuta la obra recibe unos certificados que los puede utilizar para descontar sus impuestos futuros. Lo importante es la operación de la ejecución de la obra, ¿no? Los gobiernos subnacionales tienen escasa capacidad para poder ejecutar todos los recursos que tienen, especialmente gobiernos subnacionales que tienen cano, y este era un brazo operativo adicional. Pero desde que se implementó, se ha llegado a poco más de 3.300 millones de soles, una cifra relativamente pequeña, dado que está en función hace 10 años. Y acá el tema fundamental, a pesar de las distintas modificaciones para facilitar el acceso, es la relación entre la empresa y el gobierno subnacional. Aquí se necesita una mayor intervención del gobierno central para que las reglas de juego estén muy claras. Otro instrumento interesante es el programa minero de solidaridad con el pueblo, que se implementó entre 2006 y 2011. dado los altos precios de los metales, se puso una contribución voluntaria adicional a las empresas mineras, pero esto no entraba en tesoro público, esto se quedaba en fondos locales y regionales que iban a ejecutar esto de acuerdo a la coordinación entre la comunidad, el Estado y la empresa. Y aquí también tuvimos una ejecución muy importante de 2.269 millones de soles en el fondo local y regional. Y lo que se destaca acá es, primero, la participación de las comunidades en la definición de las obras donde se gastaba esto. Y segundo, la rapidez y eficiencia en la ejecución de estas obras. Cuando las comparamos con obras de infraestructura de igual calibre que realiza el gobierno en sus tres niveles, claramente vemos una mejor eficiencia en este modelo de gasto. Entonces, es importante resaltar que se mejora la eficiencia del gasto público en términos de costos y en términos de tiempo. Veamos ahora el canal privado y acá de nuevo tenemos que ir hacia nuestra función de producción y tenemos, por un lado, tecnología, inversión y, por otro lado, empleo, que es la gran variable que nos genera disminución en desigualdad en el mediano y largo plazo. Y, por otro lado, no menor, el tema de competencia en los mercados. Mercados que no son competitivos, mercados en los cuales hay una posición de dominio, van a ser mercados en los cuales aumentos de demanda van a generar aumentos de precio, aumento en la cantidad ofertada, pero no van a entrar las empresas que se requieren para que la curva de oferta se desplace. Y entonces, partiendo de una situación inicial en la cual el precio es igual al costo medio de largo plazo, lo que vamos a observar es que el precio va a estar por encima del costo medio, con lo cual vamos a tener márgenes de ganancia por encima de la tasa económica de ganancia que debe estar en cero, es decir, la remuneración del capital de largo plazo. Y entonces, en esa situación en la cual no hay competencia en los mercados, vamos a tener, uno, menor inversión, por lo tanto, menor generación de empleo, pero fundamentalmente mayor tasa de ganancia y una relación de salario real más en negativa que en una situación en la cual tenemos competencia en mercados, donde los precios se ajustan rápidamente a incrementos en demanda. Veamos qué ha pasado en el Perú. Una aceleración importante de la inversión privada en la época de aceleración de crecimiento, y durante la fase de moderación vemos igualmente que la inversión privada se modera, de hecho, en términos reales tiene una tendencia ligeramente negativa. Respecto a las políticas públicas para promover las inversiones, aquí les presento el gráfico de facilidad para hacer negocios en el país, vemos también un quiebre en las políticas públicas, de mejorar significativamente en el ranking mundial, vemos en la última década un deterioro consistente en este ranking. Y en términos de competencia en mercados, pongo un par de ejemplos. Interesante ver el caso de telecomunicaciones, altas tasas de ganancia, teníamos en la época de estabilidad un único gran jugador, un monopolio con fuerte regulación pública, pero un monopolio al fin y al cabo. Y luego, en la última década, lo que vemos es fuerte competencia y disminución de tarifas con cuatro empresas, con distintas estrategias, distinta segmentación de mercados. Otro tema interesante es el de las tasas de interés de créditos hipotecarios. El sistema financiero es un sistema en el cual vemos una segmentación muy clara. En el caso de crédito corporativo, hay una gran competencia en el sistema, en el tema hipotecario, gracias a reformas que se implementan de cortes comerciales, de reducción en temas de liquidar hipotecas impagas, vemos una disminución significativa y mayor competencia en las tasas de interés. No vemos, hay que decirlo, el mismo nivel de competencia en los segmentos de consumo y de crédito a micro y pequeña empresa, especialmente. Esto lo que requiere, entonces, son políticas públicas que promuevan la competencia y los instrumentos clásicos para esto no son los controles, sino garantías públicas para facilitar el acceso y generar más competencia en estos mercados. Paso luego a las reflexiones finales de la charla. Como mencioné al principio, hemos tenido una experiencia muy exitosa en términos de reducir pobreza y desigualdad en estos últimos 30 años. El peso de esto es en las políticas públicas. Hay políticas públicas que te promueven el crecimiento y te reducen la desigualdad, como hemos visto. Y hay políticas públicas que apuntan hacia una de estas variables, pero te pueden empeorar la otra. Los dos canales son muy importantes, tanto el público como el privado. Ahora, a nivel teórico, siento que falta un poco más de reflexión. Toda la relación está basada en la función de producción. Y, por tanto, todo lo que se discute es cómo las políticas públicas van a afectar la producción y cómo esto termina afectando la distribución de renta y cómo nos vamos moviendo en términos de la desigualdad. Pero hay que mirar el lado del consumo. En el lado del consumo, los modelos económicos, usualmente, no todos, pero la inmensa mayoría, toma preferencias que dependen del consumo individual de las personas. Sin embargo, lo que nosotros observamos a través de economía del comportamiento, economía experimental, neuroeconomía, es que a la persona no solamente le importa su consumo individual, sino su consumo relativo respecto a la sociedad. Entonces, esto nos genera dos vías de análisis. Una, siguiendo la escuela italiana, el mecanismo del voto, y este es un un working paper que tengo de hace varios años atrás, donde reformas que promueven el crecimiento, pero que solo afectan a un porcentaje minoritario de la población, no van a ser aprobadas en una votación porque la gente, es cierto, no ha caído en su consumo, pero su consumo relativo disminuye. Entonces, la manera de salir del entrampamiento y promover el crecimiento es a través de los impuestos. Los impuestos que generan luego una redistribución van a permitir mantener el mismo nivel de utilidad del segmento mayoritario no beneficiado con la reforma y todavía va a permitir al segmento beneficiado con la reforma disponer de un ingreso bastante superior al que tenía anterior a la reforma. Entonces, en este caso, los impuestos tienen una relación positiva en un primer rango con el crecimiento. Más impuesto, más crecimiento porque se aprueban la reforma. La otra vía, que es algo que recién estoy empezando a analizar, es el mecanismo del conflicto social. niveles de desigualdad altos, persistentes, por encima de ciertos niveles críticos, tienden a generar conflictividad social. Y eso va a afectar directamente a costos de entrada, a productividad, ¿no? Cualquiera variable que podamos imputarle a la función de producción. Y entonces, en este escenario, las políticas redistributivas financiadas con impuestos también promueven el crecimiento y en esta primera fase o en este primer tramo de aumento impositivo tenemos una relación positiva entre mayor crecimiento y menor desigualdad como en el caso del voto. El Fondo Monetario ha publicado recientemente un artículo donde encuentra efectivamente que las políticas redistributivas no reducen los niveles de crecimiento, salvo evidentemente que estas políticas te lleven a un desequilibrio fiscal importante, pero si no, no tienen un impacto negativo sobre el crecimiento. En el tema del conflicto social, el modelo que estoy utilizando muy sencillito es primero un overlapping sin capital, solo mercado laboral y establecemos una relación entre el salario de hoy día y el salario de mañana, ¿no? es una relación positiva y es lo que te daría cualquier modelo de crecimiento de overlapping tradicional. Si nosotros introducimos el tema de desigualdad, entonces la relación ya no es la misma porque podemos tener con una probabilidad Q situación de conflicto con lo cual el salario en el segundo periodo o en el periodo futuro termina siendo o puede ser menor al salario presente y si no ocurre el conflicto ya mantiene la regla que observamos en el caso anterior, ¿no? Lo que estoy trabajando ahora es en endogenizar la variable Q, la probabilidad Q en función de los niveles de desigualdad, mayor desigualdad, mayor probabilidad de tener conflictividad social, ¿no? Y esto creo que calza muy bien con lo que hemos observado en Chile en el año 2019. Termino la presentación como empecé, agradeciendo a la universidad por invitarme a participar en esta serie de charlas, manifestando mi agradecimiento a Renzo por todo su sacrificio, esfuerzo y dedicación que nos han permitido tener estos resultados exitosos a lo largo de 30 años. Necesitamos muchos más Renzos en nuestro país para poder seguir creciendo y reduciendo la pobreza y la desigualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucho, por una presentación muy clara, muy estructurada, muy comunicativa sobre la experiencia peruana y también por estas interesantes preguntas que estás dejando abiertas hacia el final, ya más en el ámbito teórico. Si me permites, quisiera hacerte una pregunta al respecto que tiene que ver con el mercado laboral. Claramente, un mercado laboral funcional y que tiene el potencial de incrementar el bienestar de las personas y de alguna manera repartir mejor por los beneficios del crecimiento económico. Y, bueno, eso es algo que en el Perú no tenemos. ¿Tú crees que las reformas en el mercado laboral podrían ser muy importantes en este, justamente, fortalecer esta relación negativa que queremos seguir fortaleciendo y si son simples de implementar, comparadas, por ejemplo, con otros aspectos que tú mencionabas que, por ejemplo, era inversión en infraestructura, por ejemplo? Muy buena pregunta, Diego. Muy buena y muy difícil. De gusto. No, por Dios, no. De eso se trata, ¿no? Mira, así como en teoría monetaria tenemos la trinidad imposible, aquí en el mercado laboral también tenemos la trinidad imposible. Tú no puedes tener unidades productivas con baja productividad, alta regulación y formalidad. Esas tres cosas no puedes tener. Lo más fácil es ir directamente al problema y es adecuar la regulación a la realidad del país. Pero eso es políticamente muy complejo. Entonces, la respuesta política ante la imposibilidad de liberalizar, flexibilizar, sincerar lo que ocurre en el mercado laboral es trabajar sobre la productividad de nuestras empresas. Nuestras empresas tienen una distribución, una estructura bimodal. Tenemos un gran número de pequeñitas empresas de 0 a 10 trabajadores, un gran número de empresas de más de 100 trabajadores, ambas explican buena parte del empleo y buena parte de la producción respectivamente, pero en el mundo de pequeñas y medianas empresas tenemos el valle de la muerte y donde uno ve innovación, creatividad, más sentido de emprendedurismo es justamente en pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay que trabajar en una distribución mucho más suave, facilitar acceso a crédito, facilitar el tema de innovación, facilitar el crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas. Eso, si es que lo más directo que es trabajar sobre la regulación es políticamente inviable, pero efectivamente esto es algo que te acelera significativamente crecimiento y disminución de desigualdad. Correcto, correcto. aparentemente es cierto que finalmente la decisión es política y ahí sí es muy difícil hacer una predicción sobre su facilidad, pero también en opinión de muchos podría ser más costo efectivo, mejorar algunas condiciones en el mercado laboral vía vía, como comentaba, embarcarse en mejoras en infraestructura, etcétera. Bueno, pero es un tema sumamente complicado como bien anotaste. Estimado Lucho, quería nuevamente agradecer por una brillante presentación, por tu tiempo, por tu participación en este ciclo de charlas y espero, bueno, que en otro contexto podamos luego volver a contar con tu presencia y bueno, y con tu docencia en esos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Diego, un fuerte abrazo y nuevamente felicitaciones por este por esta iniciativa. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.